Mi nombre es Christopher Holmes, soy bioquímico, soy doctor en Ingeniería Química y Bioprocesos y soy encargado de Investigación y Desarrollo de Fior Doctoral. Bueno, yo terminé mi doctorado y me puse a buscar trabajo en el área ya más empresarial, a lo cual llegué a la postulación de Fior Doctoral que justo estaban buscando a alguien para ver el lado de Investigación y Desarrollo y dirigir esta planta. Llevo alrededor de seis meses en Fior Doctoral. Bueno, mi rol dentro de Fior Doctoral es ver temas de Investigación y Desarrollo. Yo me encargo de ver protocolos ya sea experimentales o de proyectos dentro de la empresa, en coordinación de esto, también veo postulación de proyectos externos con entidades externas a la empresa. Vemos todo el tema de desarrollo de nuevos productos, vemos también lo que es la prueba de nuevos productos dentro del proceso productivo, vemos mejoras productivas, vemos también mejoras, ayudamos a las áreas de producción y calidad también con toma de muestras y análisis de muestras. Tomamos, hacemos recopilación de datos y parte mucho de lo que yo hago también es análisis de datos, emito informes al respecto y le pongo ya más método científico un poco más a todo lo que sea. Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo acá en Fior Doctoral es que al igual que tenemos muchos productos distintos en la empresa, también tenemos una serie de proyectos distintos que lidian con muchas distintas aristas de la producción y del proceso. Por lo tanto, nunca estamos realmente haciendo lo mismo acá en Fior Doctoral todo el rato, sino que siempre estamos haciendo proyectos distintos, experimentos distintos. Hay ciertos análisis y patrones que claramente se repiten, pero más allá de eso, siempre los objetivos de distintos proyectos son distintos y por lo tanto tenemos que desarrollar experimentos nuevos, tenemos que analizar cosas nuevas, tenemos que implementar métodos nuevos de análisis y todo eso es bastante interesante para mí por lo menos. Bueno, Fior Doctoral me ha ayudado en mi desarrollo profesional dándome un lugar donde poder hacer investigación y desarrollo. Yo no había tenido tampoco, había trabajado como managing laboratorio, pero no había tenido nunca un rol también como de jefatura de un área de un área así, particularmente tampoco una parada de escalamiento piloto, desde laboratorio hacia producción. Y eso también ha sido todo un desafío y un desarrollo bastante importante en lo que ha sido mi carrera. El valor Fior Doctoral que más me representa es por supuesto de que somos innovadores, porque claramente nosotros trabajamos un área de investigación y desarrollo y buscamos innovación constantemente dentro de la empresa. Si tuviera que elegir otro también diría que nos representa que somos sustentables. Mucho del trabajo que hacemos actualmente trata con lidiar con los desechos de la empresa y darle usos útiles y tratar de cerrar el círculo de sustentabilidad. En este mes del trabajador, mi mensaje para el equipo Fior Doctoral sería que recordemos que todos estamos remando en una misma dirección y es clave, igual que en la investigación, es clave para cualquier cosa grande que uno trata de hacer, la comunicación entre las distintas áreas. Y que uno no puede hacer las cosas solo, uno es necesario poder hablar con áreas distintas y saber lo que están haciendo para poder llegar a una mejor solución de una manera en conjunto. Entonces mi mensaje para ustedes es que hablen con gente que no se da de sus áreas, busquen el punto común entre los diferentes lugares y conversen y tal vez se den cuenta de que alguien que tenga un trabajo completamente distinto puede ayudarlos en su trabajo todo hoy en día.